y como tú quieras entre más caro mejor porque uno no se moja por dentro pero después de ahí para allá el otro yo no sé qué son ustedes bueno tú sabes nosotros somos nuevos talentos estamos metiendo manos como es metiendo manos y hasta el pie metiéndolo entero en el movimiento en el movimiento movimiento urbano nosotros vamos a hacer bachata reggaeton usted lo conoce ustedes pregúntale por algo para que tú veras la gente de clinton la gente de framing lo conoce usted la gente de Marlboro también lo que se fuma es Marlboro yo no soy de ahí yo no soy de ahí estamos hablando de la gente de Marlboro roncánica si o que señores con nosotros los versátiles por que los versátiles y por favor preséntese para que todos la gente de Lawrence la gente de Lawrence la gente de Lobo la gente de Link la gente del área de Jamaica Plain High Park todo el mundo puede escuchar también la gente de Providence que están escuchando bueno bueno los versátiles viene por la versatilidad solamente no nos basamos como te digo en como en reggaeton tenemos variedad en lo que es la música variedad en lo que es la música bachata eso viene bajando bachata tribac tecno todo lo que sea urbano ya tú sabes viene reggaeton tenemos mucha variedad de música por eso no cantan lo que realizan los versátiles en verdad para ayudarnos ahí porque tiene mucha lo voy a ayudar ahí lo voy a ayudar ahí preséntese ¿cómo te llaman? Elvis the one el blanquito el morenito el fénix el fénix el fénix ¿cómo fueron tus inicios en la música? ay 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 eso viene de santo domingo de San Marquito ¿de qué parte de la república dominicana eres? santiago santiago, santiago, la ciudad corazón ya tú sabes porque tú tienes un swing como que tú no eres de allá de santiago ¿no? ¿y de dónde? tú tienes un swing como que tú eres como vegano por ahí está pegado está bien está cerca ahí está pegado está bien entonces hablamos del fénix ¿de dónde tú eres? ¿de fin de Arizona? nada de San Juan de la Maguana San Juan de la Maguana tú sabes activo siempre ah ¿qué te digo? mi inicio en la música viene hace rato también y en verdad esforzándonos lo más que se puede tú tienes un swing como medio Puerto Rico y tú tenías un rock con muchos Puerto Rico ¿qué te digo? sí conseguiste esos rayos en verdad todo el mundo me dice lo mismo pero somos dominicanos al corazón chévere no, tú sabes que a uno se les pega porque yo a veces hago achos papi porque se laquean me entiendes que laquean no, pero realmente este no importa de donde uno sea porque la música es una bandera internacional así es que vamos a escuchar un poquito de lo que tienen estos dos tigres señores yo voy a tirar yo voy a poner el selfie ahora yo lo voy a poner en Instagram y Chocolate Radio 1 también en el garete show mi hermano Alex el Golden Boy le va a estar dando seguimiento también para porque en todo el mérito cuál es la canción que vamos a promocionar o que estamos promocionando de hecho ya dale para allá deja que pase un reggaetón durísimo ah porque hace más chata también entonces vamos a arrancar el reggaetón dale con reggaetón vamos a arrancar con reggaetón vamos a arrancar con reggaetón entonces señores los versátiles Elvis y Fini el Feni el Feni el Feni el Feni hoy esto se llama Deja que pase Deja que pase vamos a dejar que suene entonces a través de el garete radio show la nueva amiga let's go ¡Vamos! ¡Pila de tigre que así! ¡Pila de tigre que abajo! o sea que ustedes también le meten al heladero rapeo que ustedes nada más no son artistas de reggaetón ¡Seguro! ¡Seguro! Dicen ustedes esta otra vaina que está aquí ya no me dice ya no me dice que me ama ya no me dice que me ama ya no me dice que me ama es un tema que nos ha abierto demasiadas puertas a nosotros gracias a Dios mucha gente se ha identificado con ese tema y que te digo es el tema que nos ha dado un nombre a nosotros el himno el himno quienes están tras la producción de los versátiles Elvis y el Feni bueno tenemos un compatriota mío ahí de Santiago llamado Dj Nike y el otro de Puerto Plata Alex Kruger ya tú sabes dos productores bien duros activo eh preguntita para ti Feni Dameru por tres caballos ya este todo domingo porque tú tienes cara como de tres caballos eh te pasaste te pasaste no preguntar vas a ver no 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 cuidas tu cartera para conocer los tigres que vienes aquí ya vienen muchos tigres gracias a Dios no me ha tocado ninguna esa experiencia gracias a Dios estamos clean estamos clean hasta que te agarre la policía decir un amigo muy italiano un amigo muy italiano me decía tú no eres culpable hasta que te agarre la policía tú no eres culpable hasta que te agarre la policía tú no eres culpable si usted quiere hablar con los muchachos y quiere decir su opinión de los muchachos si sirven si no sirven si les meten si no les meten pueden darnos una llamada cuál es el número llama ahora mismo al 508-791-6342 la mega de Boston y también de Lawrence y el otro el de abajo dale el otro el 1-888-361-6342 esto se llama el Gareth Radio Show por la nueva mega nueva vaina por los muchachos de los versátiles a ese lado dímelo el chocolate suelta todo que no estamos en gente la verdadera gente que no son del otro mentira es verdad es todo pero ellos son dos ellos son dos el mega divo el mega divo dímelo mega hoy en la país el mega divo mega divo damelo que tu crees de los dos tipos el menudo el roganero el menudo los invertidos ahí ya ya los chelitos están ahí puestos la verdad la competencia es que se unan cuál cuál competencia hay competencia el que quiera el que quiera que hay mucha gente por ahí se les fibra se le mueven los playas a quien es tu ok oye lo que hay que el mega divo llevo el problema cuando vengamos de acá vamos a hablar del tirajero entonces se llama ya no me dice que que me amas que me amas alright vamos allá los versátiles se ha dejado de hacer hoy me arrepiento porque solamente pienso que ya no me dice Elvis the one y también el fénix con nosotros fénix hablando un poquito de tu pasado como artista antes tengo entendido que formabas parte de no sé si era un dúo que tenías con otro artista que ha pasado a mejor vida así es que nuestro respeto para el hermano gay maradona así es así es ajá éramos gay maradona y el fénix que en parte de cáncer como decía él estamos haciendo música buena fin y de calidad y y él está siguiendo todo nuestro paso ya 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 este recuerdo que en varias ocasiones fueron al área de Providence estando allá lamentablemente no llegamos a hacer un evento juntos allá por cuestiones de tiempo cuestiones de 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 que a veces la las discotecas no no permiten ciertas cosas o ellos quieren hacer la vaina a su manera porque son los dueños de su discoteca pero bueno de igual manera estamos tratando de darle a la mano a ustedes así es que cae donde quiera que se encuentre eh le deseamos eh que le siga echando las bendiciones a ustedes y le siga abriendo a ustedes y y ayudándole de una manera u otra con quien comenzaste tu en la música Elvis the one solito Rafael Solano ya lo sabes después conociéndome hermanito el feria maradona que dios no tenga la gloria esos fueron el motor para empezar de nuevo aquí ahora que lleva acá en estados unidos cuatro años cuatro años cuatro años tiene cuatro años que está haciendo música y allá para que llegaste sin música que te voy a por acá llevamos siete y dos la música gracias a dios siete sin blanca nieve sin blanca nieve sin blanca nieve nada más siete este vamos a darle como la gente puede consumir más de la música de los versátiles elvis the one y el fénix bueno uno puede seguir en facebook como el feriativo en la zona elvis peña cruz ya tú sabes cosa sedia pero ahora el único de los estadios es elvis peña cruz 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 en instagram el instagram hay twitter no puedes encontrar el nombre normal el feri el fénix elvis el vídeo el fénix el fénix del montero el fénix el fénix el ivory nosotros el phoenix el visto Gracias por ver el video.